Seguimos aquí, después de todo, ahora para tocar un tema que realmente ha generado mucha repercusión durante la semana, opiniones divididas, algo de polémica, investigación de por medio de distintos programas deportivos y también de otros rubros. Hablamos de aquella declaración, aquella confesión de Jefferson Farfán sobre actitudes de un panelista de este programa, hablamos de Waldir Sáenz, cuando él todavía no era conocido. A continuación, vamos a recordar qué fue lo que pasó el día lunes en el programa al ángulo de Movistar Deportes. Entonces, yo estoy llegando, este va a ser mi carro, ¿no? Claro. Ahí está. Tú salías de la casa del cuto. Yo salía de la casa del cuto. A tu carro. Vale, perfecto. Y yo estaba... Este es el carro, ¿ya? Estaría con su carro. Estaría con su charcadito. Estaría con su charcadito. Acá, acá. Estaría con su charcadito. Bueno, le paga la cámara. Ahí está, muy bien, perfecto. Yo voy a llegar a mi carro y me voy a sentar ahí en el timón. ¿Cómo era Waldir? Medio así agrandado, así. Pasada larga, pasada larga. Pasada larga, esa. Yo estaba limpiando su carro, yo estaba limpiando. Ya, ya, sobrino, ahí nomás, ahí nomás. Gracias, ahí nomás. Gracias. Gracias, o sea. Tío, ¿mi propina? ¿Qué propina, sobrino? Tío, te he cuidado de tu carro casi cuatro horas, tío. Ya, Pete, déjame ver, déjame ver. Uy, ahorita no tengo sencillos, ahorita. Negro de mierda. Bueno, la verdad, de todo, no me gustó la caminata de Franco. Ya, por favor. No puede ser la mente si no me gustó la caminata. Tienes que, por favor, este es el último programa del año. Ya, ahí, ¿qué? ¿Puede ser la caminata como fue realmente? La caminata fue normal, mal. A ver, a ver. Ahí está recuperado, ¿no? Ya estoy, a ver, sin... Para que parezca el ángulo, un aplauso para Waldir, por favor. Verdadera caminata. No, fue normal. Salí de la casa de Kuto. Ya. ¿De dónde saliste? De la casa de Kuto. A ver, camino a ver si la caminata se hacía mal. A ver, fue normal la caminata. No, así no fue, así no fue. Fue normal la caminata. En la casa de Kuto caminás así. ¿Cómo hubiera salido Kuto caminando en Chesse? Subo en mi carro. Haga, metiendo. Lo metiendo. Así como juega, así salía. Entonces subo en mi carro. Y la verdad, después viene a traer un Negrito. ¿Un Negrito no? Que había estado adentro en la casa. Había estado adentro. Yo estaba así, el Negrito pasaba. Le decía, sobrino, el carro. Tío, está cuidado, tío. Tranquilo, me decía. Entonces, ven. Cada uno le salía. Y tuve porque... O sea, no vemos, no vemos. Entonces, el Negrito se salía así. Tío. Y la gente le parla. Entonces, me toca a mí. Me siento. Y viene el Negrito, se para acá. ¿Pero, sobrino? Tío, me ponía... La verdad, no tenía sencillo. No tenía sencillo. Ay, yo juego. Y no sabías que iba a ser Jefferson. No, yo sabía que iba a ser Jefferson. Sobrino, su, a un mal banco le iba a decir. No sabía. Ojo, pero no dijo eso. Lo único que se desinfló y se fue. Asado. Asado. Con esto. Pero, ¿cómo se desinfló? Tío, propina, te voy a tener... Tío, propina, te voy a tener... Tío, propina, te voy a tener...